Saludos a todos, amantes del kimchi, los taquitos y las burbujas. Bienvenidos al canal para un video más de Stellar Blade. Vamos a continuar, bien estamos entrando aquí a este lugar. Seguramente, uuuh, Rafael Spencer Center. El elevador orbital. La contaminación también se está extendiendo aquí. Y parece mucho más grave. Bueno, vamos. Bien, tenemos, aún no estamos subiendo al elevador espacial. Por lo que... No es muy lejos. Por lo que mi traje espacial aún no es necesario. Y tenemos muchas cosas por aquí que agarrar. Aunque también hay muchos enemigos. ¿Qué es esto? No, no voy a usar eso porque se ve que abre la cuerda. Quiero explorar un poco. Vamos a ver todos los... ...grupesillos. Ahí le ponen pausa para leerlo. ¿Qué más nos va a encontrar? Oh, hay muchos objetivos. A los cuales ir, ya vieron. Está repleto de cosas. Vamos a ver. ¡Vamos! Se la luz. Futuro de humanidad. A otro de estos. Te damos la bienvenida al centro espacial, Rafael. Gracias. Un veracito No sé de dónde salió Pero eliminado está Tenemos un montón de datos Recuerdo de que Ok, tenemos la clave Acá hay otros dos Se ve como que estuvo ruda la batalla La colonia juntos Rompo por la costumbre de destruir Ni dinero ni nada Ni chuta a estas alturas Ahora La misión dice que es por allá Pero tenemos esto para abrir aquí Donde podemos ver que hay un montón de enemigos Del otro lado Y tenemos la pista Nerva Sí, le pongo un este Una asociación de palabras Para poderla resolver No solamente Rayos Son muchísimos Lo estoy viendo Debe haber una hitiva alfa En la fuente de la contaminación Uy, un tentáculo Vamos a tratar de acabar con los Más posible Con una flash Se supone que era Por allá Pero no sé por qué me vine por acá Y ahí está El doble kill con Todavía un montón Ya vieron Estas son esta Sabrosuki De enemigos Ahora lo ideal va a ser justamente Subir por las cajitas Y sorprenderlos Dije subir por las cajitas Y sorprenderlos Al menos a los que se puedan Es un choculillo Acabamos con él Nos quitamos Qué raro que las explosiones No le hacen nada A los cojitos esos Todavía tenemos Unos cuantos por allá Nuestra estrategia De destrucción y liquidación Vamos a acabar con Los que sepan de estos Estos son muy molestos Hay que esquivar Y Vamos Y queda uno Vamos a bloquear Viene un cuerpecito Hay que esquivar un poco Cortamos Golpe picador Esquivamos Uy Trace Me faltan unos cuantos No me sale Nunca me ha vuelto a salir No sé si la mejora Lo cambió o qué Pero ya nunca me ha vuelto A salir ese esquivado Ahora sí podemos ir Hay un montón De esas cosas Adiós Lo bueno es que no están tan rubros O sea Están más débiles Que los de otras zonas Porque sí Aguantan un par De combos Pero no tantos Como en la zona Del desierto Que sí estaban más intentos Ok Ahora sí El cuerpecito Sabrosito Que salde Uy Estado físico Perfeccionado Ganamos un trofeo Aumento de salud máxima Quiero decir Ya tenemos la salud Máxima Increíble Sorprendente Ultra Que se puede tener Vea el núcleo Del centro Pero Aquí tenemos Justamente había que venir Yo creo que después Y habría que jugar A los Cancelar Ok Reintentar Salir Oh Solo tengo El tiempo determinado Vamos 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 Vas a Salir Ok No lo había entendido Hay que llevar Ambos Llevaremos Primero Los rojos Ahora el azul O A ver Es que nadie me explica Cómo funciona eso Creo que el azul Los rojos Los rojos Pueden atravesar azules No Entonces ¿Qué hago aquí? Ajá Ok Tiene que pasar Tiene que pasar El que ya es de su color Me parece Pasa el que es de color Ajá Si lo logramos Eso es Bueno Bueno Es que no te explican Que hay que hacer Hombre Ya encendimos Esa cosa No sé para qué No sé para Para abrir la puerta La acabé de caer O sea que nos saltamos Un No hay energía Debemos conseguir energía Vayamos al otro lado Supongo que fue lo que hicimos Bueno Habría que haber ido A la misión principal En la misión principal Nos habrían dicho No hay energía Necesitamos energía Para poder Ese ¿Qué es eso? Uf No Creo que estamos En el lugar equivocado No 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 Estamos En el lugar equivocado Solo hay que salir De aquí Y cortar A todo mundo Como lo acabamos de hacer Darle a este control Todo lo que tengamos Ya casi Unos Tardos Deltecitos Más Y Todo por una cajita Ojalá Y tenga algo bueno Mínimo Un traje Me pregunto Si hay más puertas Como esta Por ahí Como es que Tenemos El Mapa de salvado Si Aquí tenemos uno Pero con láser Vas a ver Por un traje Bien Voy a salvar No voy a No voy a Recomprar energía Pero voy a salvar Vamos a ver Como se pone ruda Esa cosa Y será lo último Compramos Con esto se salva Es un traje Así que vale la pena Aunque no lo vamos A poder ver Hasta que encontremos Un campamento Con Cerador de trajes Nos mata De una Bien Entonces ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver La trampa Hay un láser Giratorio Ay Si me muero Reviven Los malos Si es cierto Vamos a ver Este láser Va a girar Y hay varias Compuertas Ten cuidado Con el láser Uy ¿Cómo se saca? No intento más Acá alguien me ponga En la caja De comentarios Como se saca A ver si lo descubrí Yo en el siguiente Video Obviamente Si no logro hacerlo Voy a Este A intentarlo Fuera de cámara Operar No me deja operarlo ¿Qué otra cosa hay? Ah Ten cuidado Con el láser No hay forma De pasar Es que Uno más Uno más Uno más Lo bueno es que no me quitan Experiencia ni nada Por morir Eso agradezco A los desarrolladores Porque es un juego divertido Entretenido Está frustrante Como esto De morir Un montón de veces Pero no tienes Una mega consecuencia O sea A ver Debe haber un lugar seguro Ah Ten cuidado Por ti Ah Claro A lo mejor No tenía que haber Activado la energía Este Explorar Ahí hay un cuerpecillo No lo habíamos visto A lo mejor A lo mejor Alguno decía algo De los láser Bueno Una Latita Néctar Qué bien Que nos dimos La vuelta Estos son Nuestro terreno De caza Ahí hay un algo Ah Es un cuerpito Ah Cómo Pasamos Estos Láser No los puedo Romper No lo puedo Operar Se activan Chuyuyo Aquí Aquí no hay Y aquí tampoco Pero Aquí Me va a dar El que gira El problema Es el que gira No No hay forma Bueno pues Vamos a dejar Este video Hasta aquí Yo veré En internet Cómo se libera Este traje Recuerden dejar Un delicioso Like Si les gustan Los trajitos Y nos vemos En una próxima aventura De Stellar Blade Recuerden dejar En la caja de comentarios Cuál creen que será El traje Que utilizaremos En la próxima Ocasión Adiós Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Gracias.